Una vez analizados todos los paneles del escritorio, nos corresponde en este momento ver la funcionalidad que me permite añadir nuevas aplicaciones a mi barra de accesos comunes. Para ello, voy a hacerlo utilizando el listado de los aplicativos. Voy a suponer que una de las aplicaciones que más uso es el reproductor multimedia BNC. Para incluir el icono del reproductor multimedia dentro de mi barra de acceso a aplicaciones, lo único que debo hacer es arrastrar el icono, utilizando el botón izquierdo del mouse, hasta la posición que quiero dentro de mi barra. Esto me permite contar con un nuevo icono dentro de la barra que se redimensiona de acuerdo al tamaño o al número de iconos que tengamos. Además, es posible eliminar un icono situándome sobre él, presionando clic derecho y poniendo quitar de los favoritos. Esto me permite eliminar los iconos de mi barra de acceso de aplicaciones. Además, tenemos la opción de configurar las herramientas de configuración del sistema operativo. En esta herramienta podemos cambiar las opciones de búsqueda, modificar el fondo de pantalla con otras imágenes o inclusive insertar imágenes que a nosotros nos interesen. Fíjense que además, este cambio o modificación del fondo o de wallpaper nos permite también cambiar la pantalla de bloqueo. Gestionar la barra de notificaciones. Esto nos permite entender qué tipos de notificaciones tendremos en el panel de notificaciones que estaba en la parte inferior. Las opciones de privacidad incluyen el bloqueo de pantalla, el uso de históricos, vaciar automáticamente la papelera de reciclaje o los servicios de ubicación que por defecto siempre están apagados. Modificar la región o el idioma, si es que estaríamos en otro lado del mundo o si necesitaríamos cambiar los formatos. Fíjense que al ser el DESCO es una distribución ecuatoriana, el idioma y los formatos por defecto siempre están en Español Ecuador. Podría yo incluso eliminar la fuente de entrada de inglés de Estados Unidos. Y algunas modificaciones en el área del hardware. Por ejemplo, conectarme con dispositivos Bluetooth, si es que el Bluetooth estuviese encendido. Modificar las opciones de color de mi monitor. Gestionar las opciones de energía que me permiten tanto verificar la salud de mi batería. Cómo modificar las opciones de ahorro de energía cuando la pantalla se encuentra prendida y no hay trabajo alguno. Conectarme con impresoras. Configurar las pantallas conectadas a mi laptop o a mi PC. Modificar las opciones del ratón, si es que quisiera manejarlo como zurdo o como derecho. Modificar las opciones de configuración de red. El sonido. Y el uso del teclado. Esta opción de tableta se utiliza para cuando yo tengo un digitalizador o tableta de digitalización. Además, están las opciones del sistema que me permiten acceso universal. Esto se refiere a las capacidades de las personas que tienen discapacidad para el uso del sistema operativo. Compartir. Que me permite modificar las opciones del nombre del equipo cuando estoy en una red donde se comparten información. O donde se toma propiedad del equipo mediante red. Detalles. Fíjense que los detalles son básicamente la información que yo tengo de mi sistema operativo y de mi computador. Aquí podemos verificar la memoria RAM. El procesador. La arquitectura del sistema operativo. La tarjeta de gráficos. La versión del sistema de escritorio. Fíjense que es Genome 3.14.2. El sistema de virtualización, si estuviera virtualizado. Y el tamaño del disco duro. Existen también la forma de verificar en esta ventana las aplicaciones predeterminadas del escritorio. Fíjense que cuando hay algo web o se tiene que abrir un enlace o se tiene que navegar. El navegador por defecto de este sistema operativo del Firefox. El correo con Thunderbird. El calendario. La música y los videos con videos. Y el visor de imágenes para cuando se trata de fotos. Además, en el momento en el que se trabaja con soporte de medios extraíbles como CDs, DVDs o reproductor de música. Siempre está marcada por defecto la opción de preguntar qué hacer. Ya que en este momento o al momento que el equipo detecta un CD, por ejemplo. Me va a preguntar qué es lo que quiero hacer o con qué programa quiero abrir. Las últimas opciones son las de fecha y hora que ya analizamos hace un momento. Y la de usuarios en donde ustedes pueden crear más usuarios utilizando el botón más, una vez que se desbloquee con la clave de root. Con esto terminamos la práctica que tiene que ver con la navegación interna dentro del sistema operativo Descoes. Descoes.